La pandemia asfixia las escuelas privadas en Quintana Roo. Nueve planteles cerrarán sus puertas durante este nuevo ciclo escolar 2020-2021 por el tema económico, informó Ana Isabel Vázquez Jiménez, secretaria de Educación, al afirmar que ya han registrado su baja ante la dependencia educativa, especificando que cuatro cerrarán definitivamente y cinco lo harán de manera temporal. Hasta el más reciente corte, más de 3.300 estudiantes habían solicitado su cambio de escuela particular a pública, lo que representa una baja del 7% del estudiantado, dijo Jaime González, coordinador de planeación. Detallando que el pasado ciclo escolar, las escuelas particulares contaban con una matrícula escolar a nivel estatal de 48.715 estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!